Este otoño ven a descubrir las mil sensaciones de valladolidrural.com Más de 30 alojamientos rurales con encanto te esperan. Disfruta del mundo del vino, su gastronomía, sus paisajes, castillos… Mil sensaciones para descubrir. Valladolid Rural. Participa en el sorteo de cinco premios de fin de semana gratis para dos personas en un alojamiento rural de Valladolid. Régimen alojamiento y desayuno, visita bodega y centro interpretación turística. Solo tienes que inscribirte en la web www.valladolidrural.com Mil sensaciones por descubrir. Valladolid Rural. Asociación de Empresarios de Turismo Rural de Valladolid con el patrocinio de la Diputación de Valladolid. Buenos días, depende a la hora que nos vean y donde nos vean. Les saludamos en este caso a los amigos espectadores de Canal 33 de Radio Intercontinental y en este caso también a los que lean los siete periódicos de distrito que hay en Madrid con una tirada superior a 150.000 ejemplares. Estamos presentando aquí en el estudio de Radio Intercontinental la campaña Concursa y disfruta en Valladolid. Valladolid Rural. Mil sensaciones para descubrir. Nos acompaña el artífice de esta campaña. Hiremos presentado distintos invitados, pero siempre una grata satisfacción. Bueno, pues hablar de opciones de ocio, de disfrute para los madrileños. En este caso les voy a presentar a Luis Chico, que está aquí a mi izquierda y que es el presidente de la Asociación de Establecimientos Rurales de Valladolid. ¿Lo he dicho bien? Buenos días. Sí, Asociación de Empresarios de Turismo Rural de Valladolid, pero vamos, perfecto, alojamientos rurales. Y nada mejor que mezclar en este caso las bondades de una provincia como es Valladolid, esas mil sensaciones para descubrir, que me decía Luis que no falte un castillo de Castilla, que no falte un buen paisaje, que no falte el lechazo, que no falte un buen vino y que no falte luego esas habitaciones con encanto de todos esos establecimientos rurales, ¿no?, de Valladolid rural. La verdad es que nos encontramos con algo que es la primera vez que hacemos una campaña de este tipo y la idea es, lo más importante yo creo que es que la gente que nos escuche, nos vea y demás y nos lea, pues que sepa que existe una provincia con una serie de recursos turísticos que son desde la gastronomía, el patrimonio, la naturaleza, bueno, muchísimas cosas que disfrutir, esas mil sensaciones para disfrutar y que se las venimos a presentar un poco para que nos tengan presentes, ¿no? Y es de lo que se trata un poco, hablar un poco del mundo del vino, hablar un poco del mundo de la gastronomía, de los pinchos, pero también pues ese lechazo y hablar de, bueno, pues todas esas actividades al aire libre o actividades que se pueden desarrollar en el mundo rural, que es donde nuestros alojamientos están. Nos acompañan esta especie de hermanamiento que hemos hecho aquí improvisado y preparado también de Valladolid con Madrid. Bueno, pues nos acompaña Mara Verdasco, que es propietaria del restaurante La Bola. ¿Qué decir? Porque yo sé que hacéis jornadas del cocido en alguno de estos establecimientos de Valladolid rural, ¿no? Sí, efectivamente, durante el mes de febrero, desde hace ya unos 10 años, se hacen unas jornadas del cocido, del cocido de todas las provincias de España, no solo del cocido madrileño, los sitios de especialistas en cocido de toda España hacen unas jornadas gastronómicas, hacemos unas jornadas gastronómicas en una casa rural que se llama Campo y Lumbre, que está en Benafarce, es una aldeita en Valladolid. También nos acompaña Ana Martín de la Rosa, que es de las bodegas, si no me equivoco, Martín de la Rosa. Vinos Juliana de la Rosa. Vinos Juliana de la Rosa, los tenemos además por aquí atrás. Hemos traído vinos, sí, son denominación de origen Madrid, el origen de todas las plantaciones de calidad están en Villa del Prado. Tenemos en propiedad, desde hace 22 años que hicimos todas las plantaciones, hicimos 8 hectáreas de variedad Merlot, que es bastante innovadora en la Comunidad de Madrid, y Tempranillo, para hacer vinos de crianza, de gama alta, y la variedad blanca, que están subiendo mucho los consumos de los blancos. Compramos a agricultores de la zona de producción de blanco, que es más la zona de Arganda, Villarejo, la zona este. Nosotros estamos en la zona oeste y hacemos un poco de intercambio con la otra zona de producción de blancos. No perdamos de vista que el objetivo de esta campaña, además, es participar en un concurso que cuenta con la colaboración, toda la campaña de la, hay que decirlo, de la Diputación de Valladolid. Y, Luis, explícanos en qué consiste ese concurso, en el que hay cinco premios de fin de semana gratis para dos personas en un alojamiento rural de Valladolid. Además, suena muy bien porque hay visita a bodega, centro de interpretación turística, o sea, un fin de semana extraordinario. ¿Cómo se participa? Ya lo has contado, ya has dicho de qué consiste el premio. No, no, pero ¿cómo falta lo más importante? ¿Cómo participar? Pues hay que meterse en la página web de valladolidrural.com y en donde aparece la pestaña o el enlace de concurso, meter los datos y luego, pues, entre todos los que rellenen, hay que rellenarlo una sola vez porque no, por mucho que se rellene, solo va a participar una, va a haber una inscripción nada más. Y, bueno, decir eso, que entre todos los que se inscriban, pues, a finales de año, pues, tendremos, nos comunicaremos, haremos el sorteo, que será público a través de los medios que, radio y en el canal de OST. O sea, yo, vamos al grano. Bueno, si yo estoy en mi casa y quiero participar en el concurso, escribo valladolidrural.com Correcto. Y hay una pestaña que pone concurso. Concurso. Y ahí me inscribo gratuitamente. Totalmente gratuito. Y me tengo, me debo escribir ya, porque esto dura un tiempo. Hombre, esto va a estar hasta el mes de, en este caso, creo que la fecha tope va a ser el 8 de noviembre. El 8, la víspera de la Almudena. La víspera de la Almudena. Aprovechen. La víspera de la Almudena. Entonces, ya el 8 de noviembre se cierra el plazo y a partir de ahí, pues, buscaremos una fecha para, entre los que se hayan inscrito, pues, hacer el sorteo. Segovia, Ávila, Zamora, Salamanca. ¿Es valladolid para los madrileños el gran desconocido? Pues, posiblemente. Yo creo que hay que, normalmente, cuando la gente acude a nuestra provincia, se queda un poco sorprendida porque quizá es de las que menos se conoce desde el punto de vista de patrimonio. Y tenemos un gran patrimonio. Peña Fiel, Olmedo. Claro, es que estamos hablando del Museo del Vino, estamos hablando de muchísimos centros, Matallana, hablamos, además, del lechazo, la importancia. O sea, hablamos sobre todo de las tapas. Bueno, a estas horas mencionarlo. Claro, hablar de tapas y pinchos. Pero es que, además, no solo en la capital, sino que luego la gente, pues, tiene que buscar esa relajación, ese sosiego, esa tranquilidad que te da el mundo rural. Entonces, ahí es donde nosotros, de alguna manera, pues, podemos dar no solamente el confort de nuestros alojamientos rurales, esa calidad. El encanto. El encanto, sino, además, de alguna manera, somos prescriptores de las visitas a bodegas, somos prescriptores de esos museos del queso, de esos museos, sobre todo, además, de esos productos agroalimentarios que son tan importantes que cuando va uno y, pues, prueba la miel o prueba la repostería, que es otro de las grandes desconocidas. Y, pues, incluso lleváis lo mejor de Madrid, que es el cocido madrileño, ¿no? Bueno. Yo sé que realizáis unas jornadas y le vamos a pedir que se echen de ahí. Sí, hacemos alusión a Mara. Fíjate que allí, en estas jornadas que llevan haciéndose años, pues, aparecen cocidos tan importantes como el Maragato, San Juaniego o cocidos en segoviano, es decir, yo creo que hasta el fermosellano, en la zona de Zamora, donde cada uno de los cocidos aporta un ingrediente o aporta una variedad, una manera distinta de hacerlo. Mara Verdasco, propietaria del restaurante La Bola. ¿Qué resultado, o cómo valoras el resultado, en este caso, de esas jornadas de cocido en alguno de los establecimientos de Valladolid? Pues, mira, la verdad es que estamos muy contentos porque hay mucha gente que hace el camino al revés, inverso. Nosotros vamos a Valladolid y luego ellos de Valladolid vienen a Madrid a nuestro restaurante y nos dicen, ay, ¿recuerdas que fui a las jornadas? Y ahí, como, a ver, ahí está muy limitado porque a lo mejor pueden comer 60 personas, no pueden comer muchas personas. Sí, sí, nos decía además, Luis Chico, nos decía, es que se agota enseguida el... Sí, sacan las entradas... Va limitado. Las reservas se sacan y enseguida se agotan. Entonces, pues hay mucha gente que incluso se queda sin ir. Hay gente que es muy previsora y todos los años vienen y incluso hay veces que nos dicen, venga, que nos vamos a poner a ayudaros a hacer cosas y tal, porque ya se lo saben de un año para otro. Y hay niños pequeños también que están aprendiendo mucho sobre la cultura gastronómica de España gracias a eso. Que los garbazones no crecen en la nevera. Efectivamente. Además, siempre con productos es una de las cosas que hay que aportar a estas jornadas y a muchas de las cosas que hacemos en Valladolid, que son productos, lo que llamaríamos kilómetro cero, productos de cercanía. Es decir, contamos con una gran calidad en esos productos agroalimentarios y yo creo que es una cosa que hay que poner en tela de juicio. Cuando hablamos de repostería, pues hay unos mantecados exquisitos, unas rosquillas, hay tantísimas cosas. Como diría nuestro compañero de Radio Hora, Gerardo, me relamo. O sea, a estas horas. Me relamo. Mara, ¿cuántos años y cuál es el éxito de vuestro alimento? Pues básicamente que seguimos haciendo la misma receta que se hacía en 1870. ¿1870? Sí, hace 154 años, cuando mi bisabuela abrió el restaurante, ella era asturiana, se vino a Madrid y abrió un restaurante donde se hacía cocido madrileño, porque el cocido madrileño era el plato más famoso que había en España a finales del siglo XIX y lo comía todo el mundo. Y seguimos haciéndolo igual, en pucheros de barro individuales, en carbón de encina y con los mismos productos. Por ejemplo, los garbanzos son de Zamora y el chorizo es asturiano. Intentamos hacerle un pequeño homenaje a diferentes productos de diferentes tierras de España. Y qué mejor que acompañar con un vino, en este caso de Toro o de Madrid, de la denominación de origen, ¿no? Ana Martín de la Rosa, ¿cuántos años también realizando esos caldos? Llevamos muchos años ya, vamos, muchos años en el mundo de viticultura y enología, pero con el proyecto un poco personal, pues hace 22 años que iniciamos recuperar los viñedos abandonados y plantar, pues desde cero, unos viñedos de calidad, pues para conseguir vinos de calidad de crianza, porque la materia prima, pues yo soy agrónomo, sabemos que la materia prima va a ser un 80% de, digamos, de resultado final y, bueno, precioso el mundo en el que estamos, es muy bonito, es un enganche. Dos mujeres que nos ofrecen, en este caso, cocido y vino, ¿qué más podemos pedir? Vamos a recordar la cuña de presentación en radio y en televisión de esta campaña, disfruta de Valladolid Rural, Mil Sensaciones, y de inmediato cambiamos de invitados. Este otoño ven a descubrir las mil sensaciones de Valladolid Rural.com. Más de 30 alojamientos rurales con encanto te esperan. Disfruta del mundo del vino, su gastronomía, sus paisajes, castillos… Mil sensaciones para descubrir. Valladolid Rural. Participa en el sorteo de 5 premios de fin de semana gratis para dos personas en un alojamiento rural de Valladolid. Régimen alojamiento y desayuno, visita bodega y centro de interpretación turística. Solo tienes que inscribirte en la web www.valladolidrural.com. Mil sensaciones por descubrir. Valladolid Rural. Asociación de Empresarios de Turismo Rural de Valladolid, con el patrocinio de la Diputación de Valladolid. El compañerismo, en este caso, entre Madrid y Valladolid. Es una campaña que cuenta que está realizada por la Asociación de Empresarios de Turismo Rural de Valladolid y que cuenta con la colaboración de la Diputación. Bueno, dicho esto, presentamos dos nuevos invitados. Tenemos a Javier Muñoz, secretario general de Casas Regionales de Castilla y León. Buenos días, bienvenido. Buenos días. Estábamos antes, secretario general, presidente. ¿Qué son las Casas Regionales de Castilla y León? Son centros culturales que recogen a esos castellanos y leoneses que hemos salido de la tierra. Un millón doscientos mil, un tercio de la población ha salido de Castilla y León. Y estamos 90 centros en España y 28 en América. Aquí en la Comunidad de Madrid somos 23 centros de Castilla y León, los que atendemos todos los problemas o todas las actividades que quieran realizar nuestros paisanos. Yo le voy a meter un compromiso. ¿Un vino de Castilla y León? ¿Sabía yo qué? Muchísimos vinos, porque tenemos tantas denominaciones, no solo bodegas, sino denominaciones de origen. Ahí tenemos a Rueda, tenemos a Cigales, tenemos a Toro, a Rivera de Duero. Tenemos muchísimos vinos. Es un problema elegir. ¿Y en Valladolid qué haría en alguna de las poblaciones, en alguno de esos establecimientos con encanto de Valladolid, a Dolid Rural? Pues, ¿qué haría Javier Muñoz? ¿A dónde iría? Otro compromiso. Tenemos muchísimas cosas que recorrer, los castillos, nuestras iglesias, y a la vez, pues, tomarnos un buen vino. Yo la semana pasada me tomé un vino fresquito de Rueda, que se sentó muy bien antes de comer. ¿Blanco o tinto? En Rueda son blancos los que tenemos normalmente. Bueno, hay algún tinto, ¿eh? Hay alguno. Pero vamos, y sobre todo esas tapas que tenemos allí, esos concursos de tapas que se están haciendo en las diferentes poblaciones, no solo Valladolid y que atraigan muchísima gente. Luis quiere apuntar. Sí, yo quería hacerte una pregunta, que es que la importancia que tiene el tener aquí casi 400.000 prescriptores para darles a conocer su propia tierra, porque ¿cuántos son los que tenemos, cuántos castellanos y leoneses tenemos en Madrid? Sí, en Madrid, más de 400.000, en el Padrón dice 385.000, pero hay otros 15.000 estudiantes aquí que siguen empadronados en Castilla y León, y toda la gente que trabaja y va y viene y está por aquí. Hablamos más de 400.000, y yo creo que somos las personas que vendemos nuestra tierra. Casi todos tenemos casa, mantenemos la casa de nuestros abuelos y nuestros padres, y volvemos allí, en los puentes, en los fines de semana, y todas las fiestas, veranos sobre todo. Entonces yo creo que somos unos vendedores natos de nuestra tierra, llevando a la familia, llevando a los amigos o a los que trabajan. Algunos sí, pero hay otros que pasan discretamente. Yo recuerdo el propietario del periódico de Carabanchel, donde va la campaña, decía, si yo soy de Valladolid, y yo le conozco hace muchos años y jamás me pregunté de dónde era, los recuerdos que le traía, y la María José, la directora de Tetuán, 30 días, y Chambery, editora, decía, tengo que ir a Valladolid. Después de ver las fotos, el lechazo, el castillo, el vino, las habitaciones con encanto. El pan, que es otro de los argumentos. El pan de pueblo, que se dice, ¿no? Bueno, pan, estamos hablando de tierra de pan, es decir, el cereal, somos en algunos casos la despensa. Pero vamos, muchas veces cuando hablo de turismo rural, la gente dice, es que no hablas de los alojamientos. No, no, si está claro que lo más importante es que la gente conozca todo lo que puede ver, todo lo que puede hacer, para que antes de salir de la capital, cuando llegue a nuestros alojamientos rurales, pues tenga organizado el tiempo. Porque ese es el éxito, de alguna manera. Y el éxito, además, que viene de la mano, muchas veces, de esa comercialización y esa planificación que hay que hacer, y que se hace muchas veces a través de plataformas. Y ahí iba yo. Nos acompaña David Sánchez, que es el director de casarrurales.net. David, buenos días. Buenas tardes ya, ¿no? Buenas tardes, buenos días, buenas noches. Depende de la redifusión en la que escuchen o vean esto. David Sánchez, ¿qué es casarrurales.net? Pues somos un portal web con más de 30.000 alojamientos. ¿30.000? Yo destaco el titular. 30.000 alojamientos rurales. ¿Exclusivamente rurales? Rurales, solamente rurales. No me vale Zaragoza, Madrid o Valladolid. No, no, alojamientos rurales, en entornos rurales. Entonces, somos además la única empresa que queda española, de turismo rural. Somos de aquí, de Madrid, madrileños. Ole, el foro. Y ya estamos promocionando el turismo rural y cuidándolo, preservándolo. Últimamente se está destruyendo un poquito. Casarrurales.net, donde buscamos y hacemos la reserva y todo, absolutamente. Eso es, tú buscas... ¿Qué destacarías de vuestra plataforma? Bueno, pues que somos también la única plataforma con reserva online. Puedes reservar el alojamiento en cinco minutos. En cinco minutos buscas el alojamiento, lo encuentras, encaja en lo que estás buscando y tienes la reserva hecha. Confirmada. No tienes que esperar a que te contesten a una solicitud o que te pongas en contacto con el propietario vía teléfono. Directamente la reservas a través de la plataforma y la tienes hecha, realizada. Pues os agradezco a los dos. Javier Muñoz, secretario general de Casas Regionales de Castilla y León y David Sánchez, director de casarrurales.net. Vamos a cambiar porque el tiempo es limitado. Sí, nada, hacerle una última pregunta. Nosotros además estamos muy vinculados con Valladolid Rural puesto que hemos hecho hace poco un convenio de colaboración y entonces esa es la importancia que tiene el creer y el contar con plataformas que de alguna manera piensan en el turismo rural como referencia y con categoría, es decir, haciendo poner en valor realmente el turismo rural. Desde luego. Pues recordamos la cuña que protagoniza esta campaña y cambiamos de invitados. Este otoño ven a descubrir las mil sensaciones de Valladolid Rural.com Más de 30 alojamientos rurales con encanto te esperan. Disfruta del mundo del vino, su gastronomía, sus paisajes, castillos... Mil sensaciones para descubrir Valladolid Rural Participa en el sorteo de cinco premios de fin de semana gratis para dos personas en un alojamiento rural de Valladolid Régimen alojamiento y desayuno, visita bodega y centro interpretación turística Solo tienes que inscribirte en la web www.valladolidrural.com Mil sensaciones por descubrir Valladolid Rural Asociación de Empresarios de Turismo Rural de Valladolid Con el patrocinio de la Diputación de Valladolid Continuamos en directo en Radio Intercontinental y también en Canal 33 Estamos hablando de la campaña Valladolid Rural Mil sensaciones para descubrir Nos acompaña Luis Chico que es el presidente de la Asociación de Empresarios de Turismo Rural de Valladolid y que esta campaña cuenta con la colaboración de la Diputación de Valladolid Dicho esto, presento nuevos invitados María Rodríguez Yo creo que lo mejor que podemos decir y lo más exacto la mejor soprano actualmente en España naciera en Valladolid Bueno, muchas gracias por eso Bueno, puedo ser una de las sopranos con más veteranía y también lo que pasa es que las sopranos líricas pues nos tenemos que marchar no solo de nuestra ciudad, Valladolid que me fui desde los 18 años aunque siempre regreso a ella este viernes volveré sino de nuestro país porque las carreras líricas aunque los españoles somos las mejores por ser reconocidas siempre pues las tenemos que hacer siempre en Centro Europa, Estados Unidos pero bueno, la verdad es que siempre me he considerado muy vallesoletana mi familia es amante absoluta de su tierra y la verdad es una tierra para mí la mejor, claro, que puedo decir La mejor ¿Qué destacarías de tu tierra? Hombre, Valladolid La gente vallesoletana es una gente noble sincera que va de frente eso es muy importante Luego, aunque siempre hay unas cosas que corregir en la lengua castellana hablamos muy bien Son mucho más acogedores y simpáticos de lo que la gente se imagina La verdad No es verdad aquello que se decía de fachadolid No, no, no Yo te puedo decir que no Por supuesto que no Cada uno puede tener la ideología que quiera y todo el mundo es respetado Es una gente muy acogedora Castellano recio, ¿qué dicen? Castellano recio, sí pero castellano recio porque somos serios pero somos también gente noble como digo yo y también muy simpáticos y la gente cuando sale a divertirse sale con muchas ganas y es una ciudad que siempre ha sido muy cultural porque yo me dedico a la zarzuela y a la ópera porque en mi casa me lo transmitieron mis abuelos, mis tíos, mis padres mi abuela me decía que ella siempre de joven iba a la zarzuela iba con su mantón de manila con su mantilla, los toros una... La semana de cine, recordemos La semana de cine es importantísima Con setas, venuda Bueno, setas tendríamos que hablar de Soria que por aquí tengo amigos sorianos y decirte hay una cosa súper importante cuando hablamos de Valladolid yo siempre y yo que he nacido muy cerquita de aquí en el barrio Salamanca y siempre que tengo familia evidentemente soy tengo descendencia vallisoletana y palentina hay una cosa que me admira es decir la historia de España se fraguó En la provincia de Valladolid muchísimas de las cosas que hemos podido que son resultado ahora de propia América cuando decía Javier Muñoz pues el origen mucho del origen de nuestra historia de España está fraguado en Valladolid en Castilla y León evidentemente pero también tenemos muchos vestigios en lo que es la propia Valladolid por poner un ejemplo desde Tordesillas por poner un simple ejemplo entonces nada pero fíjate que estamos hablando de muchísimos vallisoletanos que han tenido que salir como muchísimos madrileños y como muchísima gente que tiene que salir a poder desarrollar su trabajo en otros ámbitos en otras zonas pero siempre es muy muy importante el retornar y el prescribir de alguna manera a la gente las bondades y todo lo que tiene realmente nuestra provincia de hecho ese es el objetivo de nuestra campaña intentar transmitir a muchísimos primero hay solitanos que están en Madrid que crean en su propia tierra porque hay algo que muchas veces nos llama la atención que es que la gente si no crees en lo tuyo difícilmente lo puedes vender y ahí quería yo enlazar un poco con nuestro otro invitado Javier que él representa algo que es muy importante los más de 3.000 empresarios que hay 3.100 y CEOS que hay en Valladolid perdón en Castilla y León pero que muchos de ellos también son de Valladolid con negocios en la capital y que de alguna manera también hacen ese pequeño yo creo que que hacen ese pequeño sí esa prescripción porque la gente siempre recuerda su tierra ¿no? Sí evidentemente nosotros desde la Asociación de Empresarios de Castilla y León siempre tenemos esa máxima ¿no? en recordar y volver a nuestros orígenes sabes algo que es importante ¿no? en estos momentos en los que de alguna manera la vinculación a las grandes ciudades se va perdiendo Dicho esto nos anunciabas nos querías anunciar María de hecho lo estoy viendo aquí en Whatsapp la convocatoria de ensayo general ¿de qué? Bueno este domingo se estrena en el Teatro Flamenco de Sevilla una apuesta por la zarzuela que es la primera vez que se hace zarzuela en el Teatro Flamenco vamos es la rodríguez en zarzuela o la zarzuela terapia digamos que es una manera divertida e ingeniosa fácil y muy de interactuación con el público de mostrar los diferentes estilos de zarzuela porque también la gente tiene que saber lo que es una zarzuela más revistera como es la corte del faraón lo que es una zarzuela recia de campo como es la rosa de la azafrán o una zarzuela de Madrid como es la gran vía ¿no? Entonces tengo unos compañeros estupendos o el Sergio Kulman que es el pianista que siempre va con Placia Domingo o sea un gran nivel profesional y con Luis Ortega y mañana pues hacemos la presentación de prensa el pase gráfico en Sevilla el día 18 lo haremos en Madrid y vamos a estar recorriendo pues distintos teatros flamencos de España con la zarzuela que la verdad está muy bien te voy a poner un aprieto vamos a poner un aprieto ya sabía yo a ver que cante ¿no? no bueno ya que cante es broma es broma es broma no no le iba a decir con que si tomases un buen vino ¿qué te saldría del alma? Canturrear bueno pues me saldría en este momento no sé porque como se está bueno le abrimos la botella se va a estrenar ya Marina pero pero se va a estrenar Marina ¿no? dentro de una ópera española de ¿por qué no brindamos con el brindis de Marina? por ejemplo ¿no? ¿cómo es? no sé si lo conocéis o si no cantamos el de Traviata pero es en italiano ese ya bueno pues el de Traviata ¿el de Traviata tú crees? que es más fácil es más fácil a beber, a beber y a purar ese, ese, ese ¿y cómo sería? cogerí un tono pero yo solo no me dejéis no, no no te dejamos solo venga a beber, a beber y a purar las copas del licor que vino a olvidar las penas del amor a beber, a beber y a purar las copas del licor que vino a olvidar las penas del amor que vino a olvidar las penas del amor que vino a olvidar las penas del amor increíble, increíble de Valladolid María Rodríguez solo puedo decir una cosa que gracias a un gran maestro que fue uno de los tres mejores del mundo en su momento Rafael Fribeck de Burgos que se ponía el nombre porque se consideraba de Burgos recorrí nueve años de mi vida en las mejores orquestas del mundo y era de Burgos él se crió en Burgos y él se consideraba absolutamente de Burgos María Rodríguez de Valladolid y yo soy de Valladolid aunque como dices amo Madrid también la verdad es esa Madrid enamora Madrid enamora y por eso estamos haciendo esta presentación de la campaña en Madrid gracias a los dos María y Javier decir que si los empresarios de Valladolid y de Castilla y León pues abrimos la puerta para la colaboración y a ver si podemos hacer de alguna manera prescribir y ser un poco mediadores para que la gente de nuestra la gente venga a nuestra comunidad y en concreto a Valladolid gracias estamos a disposición vuestra gracias muchas gracias muy grandes y que hay una zarzuela que se desarrolla en nuestra tierra la mesonera de Tordesillas que no se me olvidaba ahí está gracias cuña este otoño ven a descubrir las mil sensaciones de Valladolid Rural punto com más de 30 alojamientos rurales con encanto te esperan disfruta del mundo del vino su gastronomía sus paisajes castillos mil sensaciones para descubrir Valladolid Rural participa en el sorteo de 5 premios de fin de semana gratis para 2 personas en un alojamiento rural de Valladolid régimen alojamiento y desayuno visita bodega y centro interpretación turística solo tienes que inscribirte en la web www.valladolidrural.com mil sensaciones por descubrir Valladolid Rural Asociación de Empresarios de Turismo Rural de Valladolid con el patrocinio de la Diputación de Valladolid seguimos presentando amigos espectadores de Canal 33 y de Radio Intercontinental 95.4 esta campaña en Madrid Valladolid Valladolid Rural punto com que cuenta con la Asociación de Empresarios de Turismo Rural de Valladolid y la colaboración de la Diputación mil sensaciones para descubrir castillos bodega centro de interpretación turística y que ustedes participando pueden obtener gratis un fin de semana para 2 personas en un alojamiento rural de Valladolid simplemente entran en Valladolid Rural punto com y adelante tenemos Luis Chico es de la Asociación de Asociación de Empresarios de Turismo Rural de Valladolid hay que decirlo para los que nos están oyendo en radio y nos acompañan ahora dos nuevos invitados empezamos por Esther Cordero del Patronato de Turismo de la Diputación de Valladolid buenos días hola encantada gracias por invitarnos a vosotros por venir como se suele decir además en los cumpleaños y también nos acompaña Goyo Muñoz que es de la investigación del Departamento de Investigación Agroalimentaria de la Comunidad de Madrid digamos que velan o certifican la calidad de la alimentación un placer estar aquí gracias empecemos por Esther si te parece Luis una de las cosas que se anuncian en valladolidrural.com es visitas a bodegas ¿cómo son esas rutas del vino en Valladolid? pues verás en Valladolid como bien sabéis el vino forma parte un poquito de nuestro ADN y de nuestro paisaje ya que bueno allá donde vas puedes encontrarte alguna de nuestras denominaciones de origen tenemos cinco Rueda Rivera del Duero Toro León y Cigales además de los tres pagos y la etiqueta de vino de la tierra me preguntabas un poquito por las rutas quiero hacer un agradecimiento al trabajo que hacen las cuatro rutas del vino que tenemos en la provincia de Valladolid ya que hacen un trabajo excelente una magnífica labor creando un único producto turístico como ruta que engloba bodegas alojamiento restauración recursos turísticos y actividades como catas catas singulares como por ejemplo puede ser una cata en medio de un viñedo al atardecer imaginaros al atardecer en medio de un viñedo una cata guiada con un concierto de música en directo de fondo en lo alto de un páramo os apetece verdad pues esto es una de los productos que nos ofrecen las rutas del vino de nuestra provincia y es que nuestra provincia a mí me gustaría invitar a todos los madrileños que nos escuchan a pueblear por la provincia de Valladolid porque en muchas ocasiones nosotros vamos a las ciudades y por cuestión de tiempo descartamos eliminamos y visitamos lo que es la capital de la provincia y dejamos un poquito de lado el resto del territorio y en nuestro caso Valladolid es una ciudad extraordinaria que nunca decepciona pero además su provincia es un territorio en el que merece la pena perderse dadas sus características históricas como bien decía Luis encontramos poblaciones como Medina de Río Seco Medina del Campo Tordesillas que van a sorprender al visitante por el legado que albergan que yo además añadiría una cosa la importancia que tiene todo lo que has comentado pero vamos a explicarlo para los que no nos están viendo es que nos están llegando ahora los periódicos de Carabanchel de Tetuán de Chamberí y de Salamanca incluyendo esta campaña y aquí pues bueno pues hay que explicarlo y saludamos a Ramoncín que lo vemos por ahí hola 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 ahora entras en directo además comentar una cosa que fijaros todo lo que has comentado la importancia que tiene el mundo del vino pero hay algo que nos decía hace poco un presidente de una de las rutas que decía es que vosotros sois los alojamientos rurales somos los prescriptores de muchas de esas actividades porque si no hay un alojamiento donde dormir no hay turista hay viajero y la gran diferencia entre el turismo y el viajero es la pernoctación y el disfrutar de todas esas posibilidades que ofrece la provincia de Valladolid porque es cierto las capitales son muy similares al resto de capitales en distintas escalas pero la provincia es única y como única pues es lo que tiene que todo lo que podemos tener en una provincia es singular dejemos hablar los invitados si te parece Luis si te parece Luis vamos ahora con Goyo Muñoz como decíamos del departamento de investigación agroalimentaria de la Comunidad de Madrid ¿qué es lo que hacéis en este departamento? Pues en el Imidra trabajamos por la mejora de la calidad de los vinos estamos muy centrados en la materia prima sobre todo en la uva las características del vino dependen mucho de las características de la uva y podemos tener tantos vinos en el mercado como uvas al menos existen en el Imidra en Alcalá de Henares tenemos la colección de variedades de uva más grande de España una de las mayores del mundo 3.900 se dice pronto y lo que muchas de estas variedades que no se vaya nadie lo digo porque nos haremos ahora una foto de familia en la terraza que además parece que está saliendo el sol muchas de estas variedades se cultivaban en la edad media se cultivaban por los romanos ya no se cultivan muchas de ellas pero estamos nuestra investigación está muy centrada en conocer todas estas variedades ponerlas al servicio de los viticultores bodegueros y por supuesto de los consumidores y también la levadura la levadura también es importante a la hora de elaborar un vino y también estamos muy volcados en la investigación recuperación de levaduras en Madrid siempre viña y corte ha sido sede por donde han pasado muchos viñedos muchas variedades de uva y muchas de ellas han quedado aquí los vinos de Madrid son maridas muy bien con las comidas no solo de Madrid sino de Castilla y de otras zonas y nuestra investigación está centrada en esta mejora de la calidad y en la diversificación en ofrecer productos diferentes nuevos y de calidad Esther del Patronato de Turismo de la Diputación de Valladolid ¿cuál es el mayor porque tendréis encuestas ¿cuál es el mayor atractivo que representa Valladolid rural para los madrileños en sus opciones de ocio? Sí lo que más atrae sin duda es el enoturismo y los castillos ¿los? Castillos Castillos y fortalezas que tenemos un gran número de castillos y fortalezas recuperados visitables Peñafiel Olmedo por ejemplo además en Peñafiel el castillo de Peñafiel alberga el Museo del Vino y como bien dice Luis es importante también tener en cuenta toda esta red de alojamiento rural es para que el turista tenga en cuenta que puede pernoctar en el territorio de la provincia de Valladolid y no solamente en la capital pero sí nuestros tops son un poco enoturismo bodegas y castillos pues ahí lo dejamos buenos vinos buenas bodegas tenemos que terminar y la comida gastronomía por supuesto de hecho pues es la hora yo creo de efectivamente nos vamos a hacer una foto de familia en la terraza y bajamos porque a ver no es de Valladolid pero sí hay algún vino efectivamente de toro y aquí vinos de Madrid de las bodegas juliana gracias por la compañía y hasta una próxima ocasión muy buenas tardes y gracias a todos los invitados que como siempre decimos damos lo mejor de nosotros mismos gracias y buenas tardes muchas gracias este otoño ven a descubrir las mil sensaciones de valladolidrural.com más de 30 alojamientos rurales con encanto te esperan disfruta del mundo del vino su gastronomía sus paisajes castillos mil sensaciones para descubrir Valladolid Rural participa en el sorteo de cinco premios de fin de semana gratis para dos personas en un alojamiento rural de Valladolid régimen alojamiento y desayuno visita bodega y centro interpretación turística solo tienes que inscribirte en la web www.valladolidrural.com mil sensaciones por descubrir Valladolid Rural Asociación de Empresarios de Turismo Rural de Valladolid con el patrocinio de la Diputación de Valladolid www.valladolidrural.com www.valladolidrural.com